La película, pero quiero, a ver, me parece que hay un momento de tu vida, una inflexión, una bisagra, donde te convoca Daniel Tiner para hacer una película. Ah, sí, la Mari. No, yo lo convoco a él. Ah, ok. Pero me parece que ahí dijiste, sabías que lo que venía después te iba a traer problemas con la prensa, que te iban a criticar algunos, otros te iban a aplaudir. Sí. No, digo, perdón, pero aclaro por qué lo convoco, porque yo leo el libro, me vuelvo loca, la llamo a la chiqui y le digo, chiqui, por favor, convencelo a tu madre, a Daniel que me dirige. ¿Pero quién lo dijiste a Monzón? Daniel. Daniel. Daniel lo dirige, sí. Y ahí me parece que dijiste, me gustó, me enamoré y se va toda la merda. Bueno, no enseguida. No. No, no, pasaron. Pero fue así. Sí. 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 Y te llegaste en lo que opinaban. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Y no está bien, es respetable. Yo creo que uno tiene que vivir su vida, viste, porque la verdad que lo que piensen los demás, bueno, sí, qué sé yo, a mí yo todo mundo quiero que me quiera y que piensen mí, pero mi vida es mi vida y yo pienso que todo es corto y que uno tiene que hacer lo que siente, viste. Es un buen recuerdo. Sí, totalmente, muy bueno. Vémosle a Mari, por favor. ¿Usted cómo se llama? En casa me dicen el cholo y en el boxing tarzano. A mí la Mari. Esta vez lo espero yo, ya que la última vez no se me acercó. ¿Me tuvo miedo? No, solo quería saber dónde vivía. ¿Para qué? Porque no quería perderla. Vamos. 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 ¿Qué? Casados vamos a estar el sábado. Pero vamos, si lo que vale la libreta. Sí. La verdad es que ya sos señora. No. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque quiero llegar virgen al altar. Y mi de Asuna es virgen, no es señora. No. ¿No te parece mentira tener nuestra casita? ¿A quién buscabas? Un regalo para la Mari y el cholo. De Claudia y Ariel. Uy. Ay, qué divino. ¿Lo guardamos? O no mires. ¿Qué haces? ¡Me voy! ¡No te va nada! ¿Ah, no? Si me tocas, te mato y me mato. Cumplí. ¿O no te diste cuenta que debajo del vestido no te vas a ir? ¡No te va nada! ¡No te va nada! ¡No te va nada! ¡No te va nada! CC por Antarctica Films Argentina